y no 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 hostia tiene flas encendido colega ahora, venga espérate a ver separa los pies ahora, pon los pies mira se enciende tiene ahí un quistecito que ya le quité una espigada y se vació un quiste que llevaba 2 o 3 años 3 años creo y se le vació y ahora tiene un quistecito ahí le he dicho que le toque con las dos manos el que está conectado a la máquina y a la panqueque y este dice retuercito del gusto le pone la pata mira lo caldo quiere, quiere, quiere más claro que quiere